Esta mañana les prometí tips de felicidad para que los unipersonales soportemos fechas como las de hoy, que en Colombia celebramos el Día del Amor y la Amistad. Como en la conversación de radio no alcanzó el tiempo, se los dejo por acá. Tres cositas súper importantes. Primero, es perfectamente normal estar solos. Claro, es frecuente que la gente tenga relaciones de pareja, pero lo cierto es que nosotros originalmente estamos solos, de modo que a partir de esa sensación de normalidad tenemos que entender que no hay nada que combatir. Dos, si nosotros no hemos sido capaces de ser felices ahora por nuestra propia cuenta, miren, se los garantizo, al máximo de seis meses después de iniciar una relación de pareja, vamos a estar en el mismo nivel de infelicidad. Y tres, ahora sí desde el punto de vista práctico, muchos manuales de autoayuda aconsejan que nos regalemos hoy unas flores, unos chocolates, cuidado con eso. Desde mi punto de vista personal, es solamente mi opinión, les digo que cuando nos ponemos a hacer esas cosas, lo que conseguimos al final es acordarnos de lo inmensamente solos que estamos. Entonces, en lugar de eso, porque sí vamos a usar esa plática en algo, regalémonos una cosa que nos guste, o sobre todo, hagamos un plan que nos parezca súper divertido. Les prometo que así, primero vamos a enfocar nuestra atención en lo que es, y sobre todo, vamos a poder sobrevivir al tal día del amor y la amistad. Seguimos aquí conectados para seguir hablando de los mejores tips de felicidad y marca personal.